¡AXO FÍA! Pero si tú tienes un poco de conocimiento en el hobby, aunque no seas profesional pero seas más o menos amateur, este pez te va a encantar. ¿Por qué recomiendo al rey Midas? Si es considerado uno de los peces que no se deben de recomendar ya que su agresividad es completamente territorial con otros peces, es muy destructor ¿Por qué lo estás recomendando? Espérate, relájate y ahorita explico. Primero vamos a desmentir este mito ¿El rey Midas puede estar con otros peces? Si, si tienes un espacio amplio como un acuario de 500 o 600 litros y tienes peces que le puedan hacer frente, si, pero no te confíes también tienes que andarlo cuidando. ¿A qué me refiero con andarlo cuidando? A que no se peleen, a que no los persiga, a que no los golpee. Pero ahora va una ventaja y una ventaja es de que este pez es igualmente barato. O sea que si tú quieres experimentar lo que es tener un flowerhorn, pero pues lamentablemente no cuentas con la suficiente economía y es porque a mí también me ha pasado, este pez es totalmente recomendable. Y algunos me dirán ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás mal informando a la gente cómo vas a recomendar un pez que es agresivo, que es tan territorial, que es súper 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 agresivo con los demás? En el caso del rey Midas se trata de un pez que se conoce como falso demonio y cuyo nombre es Amilopus citrineius. Es un pez bastante llamativo con forma muy peculiar. No es difícil mantener la alimentación en este tipo de pez. Puedes darle peces de menor tamaño que ellos, alimentos vegetales o alimento de tienda de peces. Debido a la agresividad de este pez, hay que conocer bien los compañeros que tendrá en la pecera. Hay peces con los que puede vivir sin ningún tipo de restricción como pueden ser el pez pleco común y el pez pleco galaxia. Sin embargo, hay otras especies con las que no pueden vivir si los metes de adulto, pero se tratan perfectamente si se han criado desde pequeños juntos. No en todos los casos funciona, pero tiene mayor margen de confianza. Nos encontramos con especies como el pez Oscar y el pez terror verde. Y les voy a decir que anteriormente yo ni siquiera estaba consciente de que se tenía en ese estado al rey Midas. Yo pensé que incluso era un pez querido por la comunidad, pero no. Incluso lo he encontrado que no lo recomiendan para... o incluso dicen los peces que no debes comprar y sale este pez. ¿Pero por qué sale? Pero veamos qué fue lo que realmente afectó a este pez. Yo siento que fue un pez específicamente el que afectó o le afectó a los fans de este pez. Y es el famosísimo Flowerhorn. ¿Por qué digo del Flowerhorn? Porque muchos acuaristas deseamos tener un pez agresivo, con buena jiva, con buenos colores. Y el Flowerhorn, la verdad, desde hace mucho tiempo que ya le quitó ese trono al rey Midas. Sin embargo, para mí este pez no está del todo muerto. De mi propia experiencia he tenido peces rey Midas. Incluso he subido uno a este canal que, bueno, lamentablemente falleció. ¿Por qué tenías que saltar? Bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema principal. Yo siento que el Flowerhorn fue el punto de quiebre para este pez. ¿En qué bases estoy o tengo para poder comentar o decirle que el Flowerhorn fue el culpable de la decadencia del pez rey Midas en la acuarofilia? Pues, anteriormente había hecho una publicación en la que preguntaba a muchos acuaristas cuáles eran de sus especies favoritos. Muchos respondieron el Flowerhorn. Vi muchos comentarios por qué les gustaba el Flowerhorn. Y muchos tenían relación con lo que era el rey Midas. Incluso, una vez llegué a encontrar un comentario acerca de que muchos tenían el rey Midas y al comprar el Flowerhorn, este lo dejaba opacado en el acuario. Por lo que tomaban una decisión, deshacerse del rey Midas y dejar al Flowerhorn. Incluso un amigo mío, este, se deshizo de su rey Midas por un Flowerhorn. Pero el Flowerhorn no es el culpable en sí. Yo siento que incluso él mismo llegó a ser el culpable al intentar muchos acuaristas intentar poner sus peces y que éste los golpeara y que se hiciera de esa mala fama. Sin embargo, yo siento que este pez ha sufrido muy injustamente el hecho de que sea uno de los peores peces para los acuaristas. Ya que, en lo personal, es un pez muy bello, muy hermoso. Es muy, muy resistente a la temperatura, a los cambios de pH. También resiste mucho al estrés, ya que muchos acuaristas sabemos que el estrés es un gran problema para que a los peces sufran de enfermedades. Y, sin embargo, este pez, a pesar de que se le conoce de que es muy territorial y muy agresivo, normalmente no se estresa. Yo, en lo personal, recomiendo este pez. Ojo, no recomiendo para principiantes. Recomiendo en el caso de que tú desees un pez agresivo, en el caso de que tú desees tener un pez solo o que tengas o que estés consciente más bien de los cuidados que éste necesita. Ya que, créeme, este pez es uno de los mejores peces en la acuarofilia, por lo menos de mi parte. Uno de los mejores ciclidos americanos, igualmente, por lo menos de mi parte. Y quisiera también desmentir ese mal mito que se tiene sobre ese pez. Algunas ventajas que él tiene es, es muy barato a comparación a otros peces, ciclidos americanos, otra vez como ejemplo al Flowerhorn, incluso al Trimaculatum, que también es uno de los principales competidores, por así decirlo, entre estos tres. Es bastante resistente. Si sabes bien sus cuidados, si sabes bien cómo separar territorios, puedes tenerlo incluso con uno de los peces más queridos, como es el pez Oscar. Verlo comer es una maravilla. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Espero y este video sirva para quitar ese mal mito que se tiene sobre este pez, que ha sufrido muy injustamente el hecho de que sea catalogado como un pez no recomendable para acuaristas. Para mí debería ser de los peces más recomendables, ya que sus cuidados son bastante fáciles. Es uno de los peces más coloridos y tiene un instinto y una territorialidad que es bastante, bastante imponente. Bueno, por el momento sería todo, me despido. Si les gustó, podrían apoyarme con un like o si incluso si desean una compartida. Recuerden que si desean una nueva ficha técnica, un nuevo versus o tienes alguna duda o crítica a este video, puedes hacerla en los comentarios. Bueno, se despide Aquarius Go. Y es en serio, realmente si tienen alguna crítica me gustaría saberla. Ya que pues soy un ser humano, no soy perfecto y tanto ustedes pueden ver los errores de este video que tal vez yo no esté viendo. Así que por favor, por el momento muchas gracias y adiós. Gracias por ver el video.